El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Sin importar que exista una pandemia y que los riesgos de contagio crezcan ante la concentración masiva. ¿Las condiciones serán las ideales? No se sabe, porque la política no tiene palabra y puede cambiar en cualquier momento. Si usted va a asistir o está obligado a asistir, tome sus precauciones y en lugar de paraguas, lleve su cubrebocas, porque con la salud no se juega. Está usted informado.